Y con fuerza llegan los muchachos de la escalera Buena Arturo y Julio Flores en la hermosa vía del sol Chosica, eso, 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 eso Dijiste que tú me amabas, que me querías y que serías mujer de mi vida Dijiste que me olvidaras de mi familia, de mi trabajo y de mi vida Dijiste que tú me amabas, que me querías y que serías mujer de mi vida Dijiste que me olvidaras de mi familia, de mi trabajo y de mi vida A la hembra, a la falsa, tus promesas Música Dijiste que tú me amabas, que me querías y que serías mujer de mi vida Dijiste que me olvidaras de mi familia, de mi trabajo y de mi vida Dijiste que tú me amabas, que me querías y que serías mujer de mi vida Dijiste que tú me amabas, que me amabas, que me amabas Mentirosa, a la hembra, bailo falsa, tu promesa Mentirosa, mentirosa, bailo falsa, tu palabra Mentirosa, la hembra, bailo falsa, tu palabra Mentirosa, te lo dirás Mentirosa, mentirosa, mentirosa Mentirosa Mentirosa, 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 mentirosa